Planeta 23 en Edmonds presenta De Arrebato El programa de la mujer para la mujer Más estilo Más belleza Más salud Más superación personal Dos horas más con Marisa Yergo y su equipo de expertos Para lograr balance a tu alcance Una producción de High Residence y de Arrebato Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos Nada más cinco minutitos me vine a quedar con ustedes Quise comenzar el programa Porque, como ustedes saben, el día de hoy Me voy a presentar mi novela en la Feria Internacional del Libro En el Zócalo de la Ciudad de México En un rato más, entonces, bueno, pues como ya saben Que esta ciudad es bastante impredecible En cuanto al tráfico Ya por ahí me platicó un pajarito Que hay una manifestación Inicio de manifestación y demás Bueno, pues no queremos llegar tarde Esta presentación es hoy a las dos de la tarde En el Zócalo Y bueno, pues también quería aprovechar para invitarlos a todos A los que puedan estar por allí Que estén cerca Que tengan un tiempo libre Vayan para allá, vale la pena Va a ser un... Es un... Toda una feria maravillosa En la que todos aquellos que amamos los libros Vamos a encontrar seguramente Alguno que se nos quede pegado Claro Y bueno Como el de Alma y Dolores Si es Alma y Dolores Qué mejor Entonces, bueno, pues Yo quería hacerles esta invitación, Jenny Y ya te voy a dejar con el resto del programa Pero, pues ya saben, chicos Que mi corazón se queda con ustedes Aunque sea una parte La otra sí la necesito allá Sí Pero bueno Mucho éxito Como siempre Sabemos que lo vas a tener Gracias ¿Verdad? Y bueno, pues que vendas Muchos, muchos libros Muchos Y que haya otra invitación Cuéntenlos Para muchas más A todos sus amigos Cuéntenles que estamos allá Ajá Y regresando Pues ya tenemos aquí Nuestra invitada de lujo Giselle Newman Que nos trajo este padrísimo libro Del que nos va a hablar Cómo planear su boda Perfecta, chicas Así es que no se vayan Así es Planeta 2013 Televisión Transforma tu mente Una estación de televisión por internet Dedicada al desarrollo En el desarrollo de una nueva conciencia planetaria Planeta 2013 Televisión Es parte de Planeta 2013 Networks Transforma tu mente Más información www.mesmerism.info 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por ejemplo, puedes decir, mira, si tú quieres una boda en jardín, bueno, lo ideal es que tu vestido sea sillasado, que los zapatos sean sillasado. ¿Sí me explico? Sí. Mira, te voy a explicar. El término wedding planner o organizador de eventos, la verdad es que es un término más o menos nuevo. Entonces, cuando hablas tú de mi carrera, 25 años haciendo eventos y haciendo bodas, antes nadie lo hubiera llamado así. ¿Me entiendes? Eras un organizador simplemente de ese evento. De banquetes, ¿no? Y ya. Casi de banquetes, casi del evento, de la boda, ¿no? Digamos. Entonces, la propuesta es tú como wedding planner, llegas, asistes, esa es la cosa, brindas un servicio y asistes a la novia en lo que ella necesite asistencia. Hay muchas novias que cuando te contratan, están en un punto donde ya decidieron al banquetero, ya decidieron el vestido, ya decidieron dónde lo quieren, ya decidieron la música. Y lo único que necesitan es nada más un experto en la logística, digamos, en esta supervisión y coordinación de todos los proveedores, digamos. Pero lo que tiene que ver aquí es si la novia requiere de ese tipo de asistencia, por supuesto. Yo he ido con novias a comprar el vestido, a escoger el zapato, a ver el tenis que se van a poner después, a ver si ese vestido le favorece más que el otro. O sea, ¿sabes qué? También es muy gratificante cuando sientes que la gente deposita en ti esa confianza, ¿no? Claro. Porque no es fácil, ¿no? O sea, de por sí, como tú dices, tú ya traes una idea que a lo mejor ni siquiera está bien aterrizada, porque es que quiero un jardín, pero es que también quiero esto. Pero es que quiero no sé qué, pero es que cuando esté atardeciendo, ¿no? Casi casi tú, ¿cómo coordino yo el sol para que aparezca cuando tú quieres? O sea, sí, yo he vivido cada cosa que dices, Dios mío, o sea, ponen a paricha y yo te soy gente, ¿no? Bueno, y me han tocado experiencias de todo tipo, ¿no? O sea, obviamente si es una actividad que tiene que ver con gente, pues definitivamente tiene muchísimos bemoles. Hay gente que es muy obsesiva, hay gente que es muy alivianada, ¿no? Muy ligera y lo único que quiere es pasarla bien y que todo salga a gusto. Hay gente que es muy obsesiva y me dice, yo quiero que en esta mesa se siente tal y si no se sienta, que no se siente nadie. O sea, la verdad son unas experiencias únicas. Sí, porque también esa es otra cosa, ¿no? La familia del novio, la familia de la novia, los amigos de la novia, pero en qué, digamos, en qué estatus los pones, ¿no? Porque, ¿quiénes son más importantes? La familia. Sí, pero es que mis amigos, ¿no? Pero es que dices, Dios mío, o sea, es como, bueno, uno y uno, ¿qué te parece, no? O sea, te adictas y yo todos cambian. Mira, es un despertar de conflictos incluso entre las familias porque la verdad es que los nervios están a flor de piel. Claro. Entonces, ya casi te molesta que te pidan la hora, ¿no? Ya de verdad todo el mundo está así como, ya no me pregunten, ya no me digan, ya no me hostiguen, ya no sé. Entonces, sí, lo único que digo, les digo yo a las chicas y a las mamás de las chicas, sobre todo, que son las que están más preocupadas, es un momento de transición. O sea, esta porque, ¿sabes qué pasa? Que de repente la relación entre madre e hija tiene que lijarse una serie de, limarse una serie de asperezas que empiezan a surgir, ¿no? Claro. Allí, a veces hay hasta gritos, déjame decirte. Dios mío. Pero uno tiene que entender que es el momento, no son las personas, es el momento por el que se está pasando y ya después te acuerdas y ya te da risa. A veces me dice una amiga de chiste, me dice, mira, yo creo que lo mejor de las bodas es cuando terminan, porque ya, como dices, ya pasó todo, ya organizamos, todo salió muy bien, qué bueno. Oye, y dime otra cosa, por ejemplo, dentro de tu experiencia, ahorita vamos a hablar del libro, pero dentro de tu experiencia, ¿tú qué aconsejas, por ejemplo, la mayoría de las bodas, según lo que yo he visto en mi experiencia, es que son o en mayo y abril, que es como la primavera y demás, o en diciembre, ¿no? Octubre, noviembre, más que diciembre. Ah, ¿sí? Bueno, pero más pegados, digamos, ¿no? Sí, a la segunda mitad del año. Exacto. Tú, por ejemplo, para una boda, que es en abril, marzo, abril, una cosa así, ¿qué recomiendas y qué recomiendas para un octubre, noviembre? Mira, o sea, ¿qué recomiendas, en qué sentido? Porque hay desde la comida, el vestido, el lugar, el... O sea, yo, ok, lo que te podría decir es que el sueño de muchas novias es que su boda sea en un jardín, que sea abierto en un día soleado, este, no sé. En la playa. En la playa, por ejemplo. Ahí lo que hay que tomar en cuenta es definitivamente la época del año para escoger dónde quieres que sea tu evento. Exacto. Porque si lo vas a hacer en plena época de lluvia, digo, las probabilidades son altísimas y con los cambios que hemos tenido de clima ahorita con huracanes y demás... Sí, ya cualquier época llueve. Exacto, ¿sabes qué? Antes era como muy fácil definir las épocas y decir, este si llueve, este no llueve. Ahora a mí me da terror, ¿no?, vaticinar, porque digo, puedo clavar un cuchillo para que no llueva, pero es lo más que podemos hacer. Claro. Entonces, tú le puedes decir a la novia, mira, si tú decides hacerla en la playa, va a tener un costo X, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque obviamente vas a tener que transportar a tu gente, tú te vas a transportar para allá, probablemente haya que poner una carpa, a lo mejor no es necesaria la carpa, pero vas a tener que seleccionar cierto tipo de comida para que no se eche a perder. O sea, son muchos factores. Si es en el día, si es en la noche. Claro, si es en el día, si es en la noche. Si lo haces en el día, considera que les vas a tener que dar de cenar a tus invitados. O sea, entonces es prácticamente la comida y la cena del evento. Y últimamente serán las torna-bodas, ¿no? Bueno, y entonces... Bueno, las torna-fiestas. Exacto, y torna-bodas, está bien el término, entonces serían tres. Ajá. Y la verdad, todos esos son ideas y son puntos que hay que considerar para decidir dónde va uno a hacer su boda. La fecha es un factor importante, ¿por qué? Porque te explico, si tú eligieras, por ejemplo, una fecha cercana al 14 de febrero, que es el día de los novios, el costo de la flor se va a incrementar casi al triple. Sí, sí. Entonces, eso es algo, si te da igual tomar la fecha, mejor escoge una fecha donde no esté cerca de muertos, ni de día de las madres, ni de día de la virgen, ni de día de los novios, ¿me entiendes? Entonces, esos son una serie de consejos que yo les podía dar a los novios. Ok. Ahora, si esa es la fecha que quieres, bueno, pues ni modo, ¿no? Claro, te ajustas, por supuesto. Te ajustas. Y, por ejemplo, para ya finales de año, ¿qué es lo más recomendable? Digo, a ver, por ejemplo, una novia obsesionada, ¿qué? Pero yo quiero que se enjardí, aunque haga frío y aunque... ¿qué le dices, por ejemplo? Mira, yo te voy a decir, soy una fiel creyente de que cuando la gente tiene un convencimiento o un pensamiento, yo, mi única obligación, digamos, como wedding planner, es ponerle pro y contra de las situaciones. Para que ella pueda decidir. Exactamente. Yo no me dedico a tratar de cambiarles, no sé, hasta... A convencerla. No, a convencerla, porque ¿sabes qué pasa? Que para mucha gente el día de la boda es el día de tu sueño. Claro. Y vienes años preparando este sueño y pensando cómo va a ser, y entonces que llegue de repente alguien y en una ciudad te diga, no, estás loca. O sea, ni es factible esto, ni se va a hacer, ni va a hacer, ni no. Entonces, o sea, te molesta, te molesta, lo recibes de otra manera. Ok. ¿Y qué es lo más loco que te han pedido, por ejemplo, para una boda? Mira, lo más loco, he tenido de todo. O sea, por ejemplo, en una de las bodas, una de las chicas me pedía que la mesa de novios estuviera, y esto de verdad te lo digo y parece como de cuento, pero estuviera en un estrado que construyeron de madera de seis metros de alto. Dios santo. O sea, no, no, yo cuando... Inalcanzables. Pero, ¿sabes qué pasa? Era algo, se veía un poco hasta como Alicia en El País y las Maravillas, porque contaba yo que entrabas tú al lugar, y de repente los centros de mesa eran unas estructuras altas que tenían unas flores aproximadamente de 60, o sea, hechas, ¿me entiendes? Los arreglos y todo esto, como de 60 centímetros, rojas, todo este palo en verde, con unas hojas, y entonces, ¿sabes qué pasaba? Que yo me imagino que ellos, desde seis metros de altura, lo han de haber visto tipo como un jardín. Sí, precioso, ¿no? Como un jardín, pero la verdad es que la gente que estaba abajo, los veías como si fueran unos reyes, o sea, entonces eso estuvo muy extraño. Y además, ¿ese tipo de centros te estorban incluso para platicar, no? Este no, porque de verdad estaba muy alto. Ah, sí, de plano. Tenía más de un metro casi de alto, por eso te digo, entonces no estorbaba. Pero sí era, o sea, ¿sabes qué pasa? A veces la gente quiere ser tan original, quiere ser algo que nunca se haya visto, que nunca se haya hecho, que nunca, no sé, caen en este tipo de cosas que no lucen. Que son absurdas, claro. No lucen, ¿no? Además, son muy costosas. Claro. Oye, más o menos en promedio, ahorita, actualmente, ¿en cuánto sale una boda? La más, digamos, la más sencilla, pero hablando de sencillez en el sentido de que no tienes grandes lujos, no te vas al salón más nice, etcétera, no sé. Mira, no por ser grosera, ¿eh? Pero la verdad es que no hay un lineamiento, no hay un parámetro de cuánto cuesta una boda. Si yo te dijera, Jenny, ¿cuánto vale un vestido de novia hoy en día? Tengo ni idea. No, pero, digo, aunque te dieras una vuelta, me dirías, ¿lo quieres de diseñador? ¿Lo quieres de tulle? ¿Lo quieres de seda? ¿Lo quieres bordado? ¿Lo quieres con pedrería? ¿Lo quieres, o sea, sí me entiendes? Es como muy difícil contestar esa pregunta porque yo lo que digo es... ¿Cuánto te quieres gastar? Sí, pero fíjate qué pasa, que como nunca has tenido una boda, no tienes idea de cuánto te puede salir una boda. Sí tienes idea de cuánto puede ser, hasta cuánto puede ser tu presupuesto. De ahí se puede empezar, ¿me entiendes? De ahí podemos decir, bueno, si yo cuento con esta cantidad, entonces no me alcanza para casarme en una playa, no me alcanza para casarme en X lugar, simplemente por la renta de los lugares. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de conseguir banquetes o restaurantes o algo así que tengan algún área que no te tengan que rentar todo el espacio porque entonces es mucho más costoso. Claro. Por ejemplo. Sí, sí, la que es privada, ¿no? Por ejemplo, que nadie esté, por ejemplo, en una hacienda de los Morales, ¿no? Que ya ves que se... No, pero sí, la que es la privada. Lo que pasa es que sí, sí te entiendo, se puede conjuntar con otras actividades sociales que estén en ese momento. Pero tú puedes definir, yo te podría decir, una boda en domingo sale más barata. Claro. Una boda en tres semanas sale más barata. Sí, claro. Una boda donde... Pues de quien vaya, ¿no? No, no, también es cierto, pero una boda donde haya canapés sale más barato. Claro. ¿Me entiendes? O sea, esas son las cosas que, bueno, a lo mejor tú, hay gente que sacrifica la comida por tener un buen lugar. Claro. Hay gente que dice, no, yo definitivamente quiero invertirle a la música, ¿no? Y aquí en lo que yo creo que deberían de pensar en invertir verdaderamente es en la fotografía. La música es muy importante, el lugar es muy importante, pero la fotografía es lo que se te va a quedar toda la vida. Sí. Y si se sigue haciendo esto de antes de llegar a la iglesia, ¿los novios se van a la fotografía? Porque ya se escribe el apretón. Al ángel, ¿verdad? Y ahí los dos horas y todo el mundo esperando afuera. Yo no entiendo, déjenme decirles en mi ignorancia, no entiendo por qué van al ángel, de verdad no lo entiendo, pero bueno, muy respetable, ¿verdad? No, yo creo que con este tráfico ya no van ni al ángel. Pero, este, sí, ¿sabes qué? Sí se sigue haciendo, aunque depende, depende porque si tú decides hacerlo en un lugar que tiene unos espectaculares jardines, es un absurdo que te vayas a otro lado a sacarlos. Claro. Entonces, lo que hacemos es muchas veces entre un evento y otro, como podría ser la ceremonia o el civil y la ceremonia religiosa, que hay un cierto lapso de tiempo, la gente va y se saca algo de fotografías, aunque normalmente citas a la familia en tu casa o a la novia, los más cercanos, ¿eh? No se vuelve así como, ¿quién sigue, quién sigue? Una romería. Una romería, exactamente. Entonces, ahí sacas algún tipo de fotografías y después de eso sí ya te vas a lo que es la ceremonia, propiamente. Y además como que ya no se usa tanto la foto del estudio, sino una foto en un ambiente ya más natural, ¿no? Más relajado. Mucho mejor. La locación, digamos, ¿no? Mucho mejor. A mí me encantan las fotografías hoy en día que, ¿sabes qué son a más detalle? Sí, ya se puede ver la mano de la novia, el anillo, el zapato, la tiara, sí, otra cosa. Los detallitos muy padres. Otra cosa. Bueno, ya ha cambiado mucho, obviamente, pero sí es como más padre esta complicidad de incluso ya no posar una foto, sino hacerla como divertida, como, ¿no? Ah, no, no, sí. ¿Sabes qué pasa? Que ahora incluso juegan con el sepia, con el negro, con el no, con los colores. Ahora, dependiendo el carácter de la novia, incluso de los novios, no pueden hacer tan divertido como quieran. Claro. O sea, por ejemplo, antes se estilaba que todas las novias fueran vestidas de blanco, ya sabes, desde aquí hasta el zapato. Ajá. Bueno, hoy en día ha cambiado esa costumbre. Ponen detalles, ¿verdad? De color. Entonces, ponen detalles de color, incluso negro. Puedes usar un cinto negro a la cintura, un moño bonito, ¿me entiendes? En la espalda. Hay diseñadores como ver agua. Acabo de ver, ahorita que, este, que padrísimos vestidos en esa mujer, ¿eh? Sí. Carísimos, pero bueno. Sí. Este, acabo de ver una boda de una actriz, Montero, se apellida, no me acuerdo. Este, el vestido era negro, y yo dije, órale. No, no, yo no, eso sí nunca lo he visto y no lo, no lo recomendaría, no por la cuestión de pureza y eso, a mí me da igual. Pero, ¿sabes qué pasa? Sí, se me hace como más de Halloween. Los monsters, sí, ¿no? Sí, no, no, no. Pero incluso los zapatos, puedes tener el toque de color nada más en los zapatos. Claro. Los zapatos hoy en día se usan rosa, se usan rojo, el ramo, el ramo incluso, ¿no? Y el ramo ya es más natural, ¿verdad? Es completamente de flores naturales. Ahora, el ramo normalmente se lo queda la novia, antes lo aventabas, ahora se lo queda la novia y tienes otro extra por ahí para aventar. Oye, pero ¿cómo haces cuando tu ramo es de flores naturales? ¿Cómo lo preservas? Porque, pues, no debe ser fácil. No, no debe, mira, yo no sé si tú te acuerdas del sistemita ese de hace 100 años que ponías un periódico y ponías tu rosa y ponías otro periódico y ponías el directorio de teléfonos y le ponías encima la computadora y lo aplastabas meses. Ok, esto va a hacer que la flor se decolore, no te va a quedar del color exacto que era, ni la blanca siquiera, se va a hacer un tono sepia, pero te va a permitir tenerla, te va a permitir conservarla. Conservar el ramo, sin que se pudra, sin que… No seque tanto el ramo, no, sí, sí se te pueden llegar a pudrir algunas de las flores, pueden incluso llegar a salir hormigas. Sí, pues sí. También, pero si tú lo haces, o sea, digamos, sería una técnica como de deshidratación. Tengo novias, que ahorita que lo sacas al tema, fíjate qué chistoso, que a veces lo que han guardado es una flor nada más con algunas de las hojas verdes, que esas preservan su color mucho más tiempo. Entonces lo haces con esta técnica, o ya con internet, métanse a buscar cuál otra técnica, y después, ¿sabes qué hacen? Lo plastifican. Lo mandan a poner entre dos micas, y entonces se conserva perfectamente bien, porque no entra para nada el aire. Pues sí, porque ya no puedes conservar un ramo de flores naturales. No, 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 eventualmente lo acabas tirando, ¿eh? Lo acabas tirando. Pero ya tampoco se usan estos de las flores estas de cera, ¿te acuerdas incluso que antes se metían en cera y? Pero y las de mi gajón. Sí. Las de mi gajón. Yo he tenido, por ejemplo, muchas novias que han utilizado, no los ramos, pero los rosarios, ¿haz de cuenta? Sí, sí. De las abuelas, o que se viene usando de generación en generación, se van pasando, y tienen un trabajo verdaderamente, que ya lo encuentras hoy en día en el mercado. Si lo encuentras es carísimo. Sí, sí, además. Oye, ¿y todavía están las tradiciones estas de algo azul, no sé qué, todo eso? Sí, todavía. A ver, pláticanos. Te voy a buscar por aquí, rápidamente lo localizamos, porque de verdad que sí vale la pena. Sí. Que veamos eso, ¿eh? Perdón, déjame. Oye, y mientras lo buscas, ¿es cierto esto? Entonces, un poco, me voy a remontar a las películas que hay, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, esta de J.Lo, que es una de las rodadas, o esta Candice Bergen, que es preciosa esa mujer, que también, ¿no? De Guerra de Novias, ¿es cierto esto? Todo esto relajo que pasa. Es más o menos cierto, sí. Tiene mucho que ver. Claro que lo tienes que hacer un poco exagerado para que entonces la gente se ría y todo esto. Ajá, sí. ¿No? Y si se te ha llegado a juntar alguna fecha de que una novia quiere una cosa y otra novia también. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que como wedding planner, no tomas una boda nada más. Sí, no. Tomas una boda, y entonces esta boda va a ser dentro de ocho meses. Y entonces empiezas a trabajar sobre esa boda. Pero tienes otra que va a ser en seis. Y tienes otra que va a ser en un año. Y todas las novias tienen algo importante que decir. Y todas las novias tienen que juntarse contigo para, ya sabes. Sí, sí, sí. Y te están hablando todo el tiempo, ¿no? Ah, sí, te están hablando todo el tiempo. Es así. Pero bueno, también es un poco lo entiendes y hay que calmarlas. Ajá. Y tú también, ¿no? No, sí. Te tomas tu pastillita y te vas a ver. Sí, sí, sí. La novia número tal, ¿no? Bueno, eso pasa sobre todo con las que son más aprensivas. Sí, claro. Siempre hay una más obsesiva, ¿no? Oye, ya tenía aquí mercado, pero déjame. Te lo, ahorita te lo encuentro porque sí lo tengo. Y es una parte muy padre. Déjame platicarte mientras de un proyecto que se llama Proyecto Boda. Ok. Que son las siglas B, O, D, A. Que son buenas obras de apoyo. Yo les pido a las novias, yo trabajé con ellas o no. O sea, la verdad es aquí, yo quisiera que fuera a nivel nacional y lo estamos haciendo incluso internacional ahorita. Es una petición. La gente que recibe regalos en su boda, que no le gustan, que lo tiene repetido, que no lo puede cambiar, que incluso lo quiere y lo quiere donar, estamos pidiendo que lo donen con la misma envoltura con la que lo recibieron, para que nosotros a través de conexión que tenemos con varias fundaciones, se lo hagamos llegar en el nombre de la novia a diferentes novias de menos recursos. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que es una forma de compartir tu alegría, la verdad, y las bendiciones que puedas tener en ese día con alguien menos afortunado. Oye, además súper original porque hemos sabido de que, bueno, dona, ya sabes, ¿no? Dona zapatos, dona ropa, dona donativos económicos incluso, que para la lucha, por ejemplo, en octubre la lucha del cáncer, esto, lo otro. Pero nunca había escuchado esto de darle algo a una novia. Es una idea mía, la verdad, digo, no sé si es nueva o no, igual ella hay en algún otro lado, yo no la había escuchado. No, yo tampoco. Y a mí, yo lo que quiero es promover esto. La gente me pregunta si puede donar vestidos de novia. Vestidos de novia, yo en lo personal no recibimos en la oficina porque no tengo ni dónde guardarlos, y se lastiman y sé todo esto. Pero yo sé de muchas iglesias que sí reciben y regalan, regalan, ¿me entiendes?, este tipo de vestidos. También es una forma de ayudar. Sí, pues sí, porque no todas tienen los recursos. Yo aquí lo que quiero es más que, ¿sabes qué?, abrir el florerito y decirle a la novia, oye, te lo manda aquí Jenny. O sea, lo que quiero es que de verdad sienta que está compartiendo la novia esto al entregarlo en la misma envoltura. Ah, sí, qué lindo. Pues eso es un proyecto muy bonito, como bien lo comentas, el proyecto Boda. Sí, ojalá y... Porque realmente sí, te digo, yo no lo habría escuchado, ¿verdad? Sí, ojalá que sí. Bueno, pues ya saben, este... Ahorita les vamos a decir dónde conseguir el libro y todo, pero... Gracias, te voy a leer algo que tengo aquí en mi libro de la boda perfecta en relación a lo que veníamos platicando de algo nuevo, algo viejo, algo prestado y algo azul. Ok. ¿Por qué algo nuevo? Esto significa el comienzo de un futuro próspero y feliz para la novia, ¿ok? Muchas de las cosas que está portando la novia son nuevas, porque luego dice uno qué uso nuevo, qué uso y no se le ocurre que lo que trae nuevo es el vestido. Claro. Entonces eso, ¿no? Por ejemplo, el anillo, la ropa interior, o sea, hay muchísimas cosas nuevas. Algo viejo representa la continuidad de las tradiciones y los valores aprendidos en casa. Entonces yo creo que esta simbología... ¿Algo viejo qué podría ser, por ejemplo? Que te pongas como novia. Algo viejo podría ser el velo. ¿Que sea de alguien más? Que sea de alguien más. Mira, te voy a explicar. El vestido de novia sí quieres que sea tuyo, quieres personalizado, te va mejor este estilo que el otro, eso sí. Pero ¿qué podemos hacer con el velo? El velo no lo vuelves a usar nunca en tu vida. Mide siete metros o dos metros o lo que quieras, ¿me entiendes? Y ahora he sabido de muchas novias que no quieren invertir en el velo, pero se lo van prestando. Ah, mira. Incluso... ¿Que no viene integrado con el vestido de novia y el velo? No, 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 esa parte. El velo tú lo tienes que elegir y tiene un costo en base a la terminación que tengas, si es de puro encaje, si es de puro tun, si tiene bordado, si no. Te digo, igual que el vestido. El metraje y etcétera. Todo eso, igual que el vestido. Entonces, eso. ¿Y ves los zapatos que se usan ahora que son tenis? Ajá, sí. Bueno. Con plataforma. Con una plataforma, ok. Esos también se prestan. Ah, mira. Los usas una vez cinco horas. Claro. Entonces hay mucha gente que sí. Yo creo que hasta ni una hora, ¿no? Bueno, mientras que dures la iglesia y con permiso, porque ya estás muriéndote con los pies, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser, vieja? Una joya. También puede ser. ¿No? Una joya que tú ya tengas, tienes aquí la ligación. Bueno, vieja no sé, porque no sé cada cuándo usas, ¿no? No, pero por ejemplo, una liga de una amiga que ya se casó y te la da. ¿Podría ser? Algo prestado. Ah, ese es el prestado. Perdóname, sí. Algo prestado. Algo viejo. No, la liga no. Aquí es usar la nueva. Pero digamos, algo viejo podría ser el automóvil en el que te transportas, ¿no? También que ahora está muy como la carcacha de 1956 o 32 o el Ford 29. Cosas de ese tipo. Sí, sí, sí. Inconvertible. Lo prestado, te digo, ¿qué significa? Significa compartir y anhelar la misma felicidad del otro. Entonces, si vas a pedir algo prestado, que ahí sí puede ser una joya y ahí puede ser un collarcito, o puede ser, nada más fíjate a quién se lo estás pidiendo. Claro. Porque si vas a compartir la felicidad del otro. Que sea alguien exitoso. Sí, ¿no? Duradero en su matrimonio, exitoso. Sí, queremos que sea feliz. Claro, claro. Ok, y por último tenemos algo azul que representa el amor, la modestia y la fidelidad, ¿ok? Y esto sí puede ser, hay muchísimas maneras de usar algo azul. La liga, por ejemplo, que tiene el listón, ¿no? Eso sí puede ser un moñito. Puede ser, por ejemplo, pues tu ropa interior, puede tener un toque azul, ¿no? Y más. Oye, y esta, ¿cómo le llamamos? Superstición. Ajá. De los collares de perla. ¿Aún sigue eso? Sí. ¿De qué perlas, no? Porque son lágrimas y... Sí. ¿Eso por qué? A ver, ¿de dónde viene esto? Mira, esa costumbre, no sé bien de dónde salga, pero es cierto. Cuando tú le ofreces a una novia, incluso muchas, que les dices, oye, podríamos bordar aquí unas perlitas. No, no. La mamá, fíjate, la mamá es la que dice, nada de perlitas. No, no, no. O sea, no, ni aquí, ni mucho menos en forma de gota. Dios, porque son lágrimas. Porque se me dejan una lágrima. Entonces, ¿sabes qué? No, no queremos que sea nada ni parecido a una gota. Y yo sé que las perlas son preciosas, muy elegantes. Son preciosas. Yo creo que es una superstición única nada más. O sea, no pasa nada. Nunca he visto que se haya muerto ni haya llorado en su boda nadie que tenga unas nada más por entrar con perlas. No, nunca lo he visto. Entonces, yo creo que si no crees en esas cosas... Es un mito, realmente, ¿no? Un mito, sí, vale la pena definitivamente. Pero, digamos, la marcha nupcial no se utilizaba antes, ¿no? Hasta que en Inglaterra la reina Victoria empieza a vestir de blanco, se empieza a usar el vestido blanco. Antes los vestidos de novia eran color plata. Ah, mira. Eran color plateado. Y la marcha nupcial hay muchos padres que no la dejan tocar en la iglesia porque viene de la obra de sueño de una noche de verano donde el casamiento es entre animales. Entonces, como es parte de una fábula, digamos, no lo permiten. O sea, ese tipo de cosas que son como interesantes, que la gente no sabe. Por eso les recomiendo seleccionen el tipo de música y el padre siempre les va a pedir qué tipo de música van a tocar ustedes. Van a querer tocar siempre. O sea, tuve en una ocasión unos novios que entraron con música instrumental de los Beatles. Y eso es maravilloso, pero no todos los padres te lo permiten. Claro. Se conservó la liturgia y todo fue bien. Era una ceremonia católica, religiosa, o sea, formal. Pero la entrada y la salida, en vez del Ave María y en vez de todo este tipo de cosas, usaron música de los Beatles instrumental. La verdad era, bueno, para mí que soy fan de los Beatles, maravilloso. Oye, y por ejemplo, me imagino que tú tienes con todo esto, tienes que tener muchos contactos, ¿no? Con, pues, iglesias, salones, jardines, etcétera. O sea, ¿qué tan difícil es de repente coordinar una boda que no es dentro de la ciudad, por ejemplo? Y ni siquiera en Cuernavaca, por ejemplo, en Cancún. Mira, si se complica, tienes que llegar. Yo pertenezco a American Bridal Consultants. Entonces, es una asociación mundial. Entonces, tenemos la ventaja de que entre nosotros nos coordinamos, ¿no? Internamente. Y yo sé quién me puede llegar a apoyar en determinados lugares. Eso ayuda muchísimo. Pero independientemente de esto, incrementa mucho los costos. Porque hay mucha gente que no quiere contratar un banquetero de allá por no tener la certeza de qué tan bueno es o algo así. O Cancún, Acapulco, Vallarta, Ixtapa. Todos esos son lugares más conocidos donde es más factible que ya haya alguien de renombre. Pero yo te podría decir que, yo te podría decir, por ejemplo, que si tú quieres llevar algún proveedor, que no importa si es el de las flores, el del banquete, el de las sillas, el que fuera, se te va a incrementar un costo. Porque tienes que pagar unos viáticos, porque no lo vas a mandar por avión, lo vas a mandar por carretera, pero llegando el señor tiene que dormir allá. O sea, son muchas cosas que no te pones a pensar. Mejor que vivan allá, ¿no? Sí. Oye, tenemos una pregunta ya de una de nuestras radioescuchas y televidentes, que es Cintia Espinosa, que nos pregunta, ¿cómo se manejan los gastos de las bodas? Mira, el gasto de la boda, yo le recomendaría, Cintia, y gracias por tu pregunta, aquí en mi libro Mi Boda Perfecta, tenemos, verdaderamente constituye una guía práctica, no nada más para los que se van a casar, para los que quieren ayudar a hacer bodas, incluso para wedding planners, que déjame decirte que ya me jalaron las orejas por andar diciendo los secretos de los wedding planners. Oye, pero para eso son los secretos, ¿no? Para compartirse. Yo creo que para eso son los servicios, no los decretos, porque entonces nadie va a volver a confiar en mí, pero bueno. Pero yo le diría, perdón a Cintia, que en esta guía vienen checklists y vienen exactamente todos los puntos que debes de tomar en cuenta para gastar. ¿Quién paga qué? O sea, ¿me entiendes? Que claro que si a el novio le toca pagar el vestido y no tiene con qué pagarlo el pobre, ni modo que no te cases. Digo, y hoy en día con lo que me he encontrado es que muchas parejas ya son ellas las que pagan la boda. Ya no dependen de los padres. Bueno, no sé ahorita cómo están las cosas, pero yo no entiendo por qué el papá de la novia es el que tiene que pagar todo, ¿qué no se supone que es el hombre? Es el pobre, ¿no? Primera. Segunda, ¿por qué los papás? Pues ya está uno grandecito como para estar diciendo al papá, dame, ¿verdad? Para la boda. Oye, sobre todo cuando ya tienes 40 años, digo, por favor. Ah, no, no, ya sí tiene 40 años, por favor, y se casen. Papá, pájame. No, sí cásense, sí cásense, sí cásense, porque es una experiencia única. Es una ilusión, ¿no? No, es una experiencia única. Si no lo hacen, no importa qué edad, no lo van a vivir. Claro, claro, claro. Entonces, muy, muy recomendable. No les platiquen, ustedes hagan. Exactamente. Pero aquí tenemos un capítulo donde, por ejemplo, hablo de los preparativos, ¿sí? Y dice, ¿cómo organizar la boda? Y habla de los costos de la boda, de los gastos básicos de la boda, de los puntos que hay que considerar para el presupuesto. Incluso ahí dice un calendario de actividades por mes. ¿Qué es lo que tendrías que estar haciendo? Porque, ¿qué pasa? Vamos a hablar de la parte económica. Vamos a suponer que tú ya tienes el costo de cada una de las cosas, le das a la gente un anticipo, pero no llevas un calendario de pagos. Y entonces, imagínate que llego yo dos semanas antes, o un mes antes, y te digo, ay, este, fíjate que, perdón, pero hay que pagar 680 mil pesos y te mueres. Claro. ¿No? Entonces digo, o 100 mil, o lo que fuera. Pero son las cantidades. Bueno, es que cuentes con una chequera, ¿verdad? Importante. No, también. Fíjate que también la gente necesita organizar sus pagos. Porque tú, primero, no te entra el dinero con esa facilidad, ¿no? Digamos, o sea, así que voy a sacar 600 aquí de los jardines, aquí los traía, exacto. Entonces tienes de alguna manera que organizarte. Y hay proveedores que te piden el 50, normalmente el 50% a la hora de firmar el contrato, pero te piden otros que les pagues tres días antes, una semana antes, dos meses antes. Y entonces así es como tú empiezas. Hay gente que te acepta que le des tres pagos, pero todo esto hay que calentarizarlo. Claro. Sí, también para que tú no estés con esas presiones económicas. De por sí que hay la presión de casarte, ¿no? Sí. Y de los invitados y de no sé qué y no sé cuánto. Entonces, aparte del dinero, no, ya es como demasiado. No, 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 ya sabes que son muchas partes porque, por ejemplo, la niña, la novia va a ver su sueño y su idea y todo lo que quisiera sin fijarse en el costo. O sea, originalmente ella te va a decir, ay no, yo quisiera una lona en negro, o sea, una carpa que se vieran estrellitas. Se puede hacer. Nada más que tiene un costo altísimo, ¿no? Claro, tiene un costo. Entonces, la mamá lo va a ver en función de tal vez querer otorgarle a la hija ese deseo, lo que fuera. Y el papá lo va a ver en frío. Va a decir, cuánto cuesta, no se hace. No, esa es la verdad. Ni siquiera lo ha visto. A ver por qué es importante que ustedes tengan su dinerito. Sí, ni siquiera lo ha visto. Claro. ¿Me entiendes? Pero él, obviamente, es la persona práctica de todo este mundo de novias. Y entonces va a decir, a ver, perdón un momentito, ¿lo podemos sustituir? ¿Lo podemos omitir? Oye, como en la película del padre de la novia, ¿no? Que el pobre Steve Martin, bueno, decís, ¿qué por qué esto? ¿Y qué por qué esto? Y la mamá, no, sí, pero las mamás siempre somos más derrochadoras, ¿no? Pero entonces porque somos mujeres y porque tenemos la misma ilusión, ¿no? Fíjate que de esa película, te voy a decir, de verdad, no sabes cómo me he reído, te voy a decir, en toda la película me reí porque sí es verdaderamente chistosa. Pero en la parte que me hizo muchísima gracia es cuando están todos sentados a la mesa que la hija le decía al papá, me quiero casar, y el papá la está viendo como una niña de cinco años que le dice, me quiero casar. Entonces, así como, ¿en qué segundo creció la niña? Sí, 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 crecen muy rápido. Muy rápido. Sí, no, mi hija, por ejemplo, ya va a cumplir el 10 y ella está planeando los 15, ¿no? Espérame, espérate. Primero 10. Empieza a ahorrar. Sí, no, ya, 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 lo siento por su papá, ¿verdad? Sí, empieza a ahorrar, porque hoy en día son producciones las bodas, ¿eh? Sí, 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 así es que bueno. Ahora sí, vamos a entrar de lleno. ¿Cómo se te ocurre o por qué se te ocurre hablar del libro de, bueno, tener un libro que diga mi boda perfecta? Porque, como tú dices, quieres compartir. Pero además es esto también como de todo lo que he vivido, como que quiero plasmarlo, ¿no? Son las dos cosas, efectivamente. Mira, yo sentía que en México, no sé si ya lo tenemos por ahí, pero... En México había la necesidad de tener una especie de guía de esta forma, o sea, que fuera realista, que fuera tangible, que fuera muy fácil, muy accesible, digamos, a todo mundo, ¿no? Tiene un vocabulario muy sencillo, tiene un costo muy accesible, la verdad, y está en todos lados. O sea, ¿se puede decir dónde o no? Claro, por supuesto. Ah, bueno, lo tenemos en la Ciudad de México, bueno, en la República Mexicana, se encuentra en Sanborns, lo tenemos en Gandhi, lo tenemos en un lugar de La Mancha, lo tenemos en otras librerías, lo tenemos en el aeropuerto, incluso en varios aeropuertos, perdón, me han notificado que están ahí amigos míos, lo cual me ha dado muchísimo gusto. Hay gente de Sudamérica, la editorial es Santillana Aguilar, y hay gente que me lo ha pedido de Sudamérica. Ah, también ya, mira. Sí, 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 la verdad, sí. Entonces, esta idea surge, te digo, ante esa necesidad de ver que en México no había verdaderamente un texto como guía, ¿no? Que tuviera, porque todos son como medio superfluos, te digo que somos muy celosos con los secretos. Y entonces, pues mejor no los contamos. Y resulta que en Estados Unidos, hay muchísimos libros de estos, muchísimos. Pero en Estados Unidos una boda grande es de 400 gentes, o sea, en México una boda grande es de 1.200, de 900. En Estados Unidos puedes pedir que la gente contribuya trayendo un regalito donde a lo mejor trae el vino, ¿me entiendes? Te pueden ayudar con la bebida. Es de traje, ¿no? Literalmente. Sí, es como de traje, son mucho más, digo, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Pero no hay bodas tan a nivel general, digamos, tan espectaculares. O aunque hubiera. La cuestión es que yo sentía la necesidad de tropicalizar el vino. Claro. ¿Me entiendes? Sí, porque además no es la misma mentalidad de ella que aquí, ¿no? No, no, no es. Las damas, cómo deben de entrar, o sea, una música, una… En Estados Unidos un wedding planner, cuando tú lo contratas, te dice bajo contrato que te ofrece entre tres y cuatro consultas de dos horas el novio y la novia. Tú figúrate si en México, en cuatro sesiones, pudieras acabar de todas tus dudas. No. O sea, necesitamos otra cosa. Claro. ¿No? Entonces, así es como surge esta idea y la verdad ha sido muy acogido y bien, bien acogido por todo mundo. La verdad, este, les puedo dar mi página de internet, mi Facebook, mi Twitter, todo esto. Todo, todo. Ah, sí. Ya, ya están apareciendo. Twitter, no sé si… No, porque no se los había dado, pero Twitter es arroba Griselle Newman. Griselle es con doble L. Newman es con doble N. Esa U, doble N, exactamente. Si me quieren seguir en Twitter, en Facebook estoy igual, como Griselle Newman Eventos. ¿Sí? También. Y entonces ahí cotidianamente, pues, sacamos noticias, sacamos fotografías, sacamos… Mucha gente me consulta cosas, las tratamos de contestar, sus dudas, todo este tipo de cosas. Qué padre. ¿No? Además, yo creo que es bien interesante y como una herramienta de mucho apoyo para quienes, por ejemplo, están pensando, ¿no? En una próxima boda, que a lo mejor no pueden contratar los servicios de alguien como tú, un profesional, pero dicen, bueno, por lo menos con el libro, pues, ahí me voy guiando, ¿no? Y si tengo duda, bueno, pues, hago una consultita, no sé. ¿Te ha tocado así que, por ejemplo, diga, pues, no puedo pagar tus servicios, pero me puedes asesorar en esta parte? No, no me ha tocado de esa manera tan directa, pero sí hay gente que me dice, por ejemplo, oye, ¿cuál vestido sería el apropiado? Exacto. ¿No? Sí, es lo que yo te decía, ¿no? Por ejemplo, dicen mucho que para un jardín, bueno, lo apropiado es un vestido, que no tenga manga, o poner una playa, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, pero si es de noche, no, pero es que yo lo quiero de manga larga, pero lo quiero con el pico, o lo quiero el corte princesa, ¿no? Famoso. Y dices, no es que no se usa ahorita, se usa el otro, que es como… Como que lo solicitaron mucho últimamente las novias. Este que es Imperio, ¿no? El Imperio. Ajá, que es hasta aquí, y luego todo cae, que es precioso. Sí. Pero, pues, es como de épocas, ¿no? También. También. Entonces, tú tienes también que decirles, bueno, pero es que ahorita eso no está de moda, ¿no? Por ejemplo, ¿ahorita qué está de moda? Mira, ahorita es muy fácil darte cuenta que está de moda, nada más con que te des… Agarres unas revistas para ojear, que ni siquiera necesitas comprarlas, o que te des una vuelta a algunas tiendas de novias. Pero, digamos, yo te podría decir, de lo que está de moda ahorita es toda esta nostalgia por los encajes, ¿sabes? Al romántico, ¿no? Por los tiempos, esa. A mí me encanta. Y a mí también. Ah, me encantan los encajes. Sí, sí, sí. Son lindos, ¿no? Dicen que la abuelita… Pues yo no sé si la abuelita, pero es algo tan tierno. No, fíjate que no, pero de cualquier manera los han modernizado. No es así como el que lo sacaste del baúl y lo usaste. Que huele, ¿no? No se ve viejo, no se ve viejo, se ve como con un toque antiguo, un toque retro, que llamamos hoy en día, que estamos volviendo incluso en el mobiliario, en la decoración, a todo este tipo de cosas. Entonces, lo que hacemos es… Ah, te comentaba, está de moda lo que son los tules, los encajes, los bordados, ¿no? Este tipo… Los escotes no tan escotes, digamos, aquí como medio hombro, que cae algo. Yo les sugiero que se metan a ver los vestidos de los diseñadores, porque hay de todo tipo, hay los clásicos, los traples, los… Pero ahora hay mucha más tela en el vestido, tú lo puedes ver. La moda de ahora no es tipo como camisón que viene nada más, muy delgadito, ¿no? Viene algo más drapeado, digamos, algo cuelga más de un lado, cuelga más del otro, moños, más estrafalario, más romántico, más románticas. Oye, y si por ejemplo, yo planeo mi boda, pero de aquí a un año se cuenta. De aquí a un año, ya no sabemos qué va a ser. Bueno, te voy a decir, de aquí a un año, la moda la puedes ver por temporadas, porque si tú ves ahorita, ya tenemos las tendencias del 2013, de colores. Entonces, eso puede ayudarte a la paleta de colores, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Y la paleta de colores te puede ayudar a ver qué tipo de flor, qué tipo de decoración, ambientación quisieras tú para la boda. De cualquier manera, nadie compra un año antes el vestido. O sea, ¿me entiendes? No importa, eso que no les preocupe. Lo que sí es, hay que ir, hay que tratar de ver, hay que elegir porque muchas casas venden a precios más económicos los vestidos que han estado en exhibición. Entonces, hay que preguntar, ¿me entiendes? Hay que preguntar, no importa, si sale caro una tintorería de vestido de novia, si sale muy caro. Pero a veces no es eso, a veces sabes qué pasa, que el vestido ya está nada más un poco más guanguito, ¿no? Porque se lo han probado las gorditas, las flaquitas, las todo este tipo, y no está dañado, los vestidos no están dañados. Claro. Nada más están como usados, no tienen esta funda de novia, eso es una buena oportunidad. A veces los de otra temporada, que también todavía siguen la colita de la temporada nueva, pueden surtir ese efecto. Claro. Y hay esa parte también de rentar los vestidos de novia, porque es que el smoking es típico que se puede rentar, ¿no? Sí. Quienes no quieren comprarlo, pero un vestido de novia rentado... Fíjate que por internet he encontrado uno o dos lugares, no en México, he encontrado, debe haber, la verdad es que debe haber. Pero yo he encontrado que la novia prefiere un vestido barato suyo que rentado. Claro. De la lagunilla, ¿no? De la lagunilla es una... Pero sabes una cosa, la lagunilla uno tiene un prejuicio contra la lagunilla, pero... Sí, hay cosas muy bonitas. Los señores copian. Sí, 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 sí. Copian los estilos. Eso te iba a decir ahorita. Hace un ratito mencionaste a Vera Wong, que a mí me parece. Dijo, yo me imagino lo que cuesta, ¿verdad? Sus vestiditos. Me imagino lo que cuesta. Pero es una cosa elegantísima esta mujer, ¿no? Sí. ¿Hay vestidos de Vera Wong aquí? ¿Los puedes encontrar? ¿Aquí o en México? Sí. Sí, por supuesto que hay. ¿En dónde? Digo que sea para ver, ¿verdad? Hay casas de moda, por ejemplo, que traen vestidos de España, es lo que más tenemos. Hay gente que trae de Australia. Pásense, dense una vuelta a las casas de novias. Incluso Liverpool, Palacio de Hierro manejan esas marcas. O sea, ¿me entiendes? Es más exclusivo, es más... Pero las casas de novias manejan muchas marcas. Ay, qué padre. Y la casa se nos termina el tiempo, pero por favor, vámonos a repetir, ¿dónde te podemos localizar? Claro que sí, si tienen dónde anotar, les doy el teléfono de la oficina también en la Ciudad de México. Es el 55 89 50 05. Mi Twitter es arroba Griselle con doble L, Neumann con U y doble N. Facebook sería Griselle Neumann Eventos. Y la página donde ahí existe un contacto, si me quieren mandar un mail con mucho gusto, es triple W Griselle Neumann punto com. Perfecto. Pues ya, digo, ya se las pusimos casi casi en la mesa. Por favor, adquieran el libro, que además está súper sencillito, muy accesible. Quiero decir, la lectura es agradable porque generalmente, ¿no? La gente que no leemos, ¿verdad? En este país. Pero véanlo, tiene bastantes espacios, o sea, no es un libro cansado. El color es precioso, vean toda la tabla, todo está. La verdad está padrísimo. Tiene cosas de tradiciones, de supersticiones, como estuvimos hablando. Yo creo que de verdad les va a gustar. Es la guía perfecta para la boda perfecta. Así es que ya se los bajamos aquí. Recuerden que la editorial es Santillana Aguilar, que ya está a la venta, que el precio es muy accesible y que nosotros tenemos dos, pero luego les vamos a decir cómo los vamos a regalar porque vamos a ponerles un reto así padre para que se lo lleven. Quienes estén próximas a casarse, por ahí pónganse a abusar, les vamos a hacer una trivia para que se los puedan llevar. Grisel, te agradezco muchísimo. Tenía tía, al contrario, fue un placer estar en tu programa. Y pues regresa otro día porque yo creo que hay muchas preguntas ahí que se quedaron en el tintero para que tú nos eches la mano aquí y podamos seguir platicando este tema. Gracias, claro que sí. Y bueno, pues no me queda más que decirles que muchas gracias por habernos acompañado este día. Me siento un poco extraña aquí sin Marisa, ¿verdad? Pero bueno, espero que se la hayan pasado muy bien. Y no olviden pasar un fin de semana de Arrebato. Bye, bye. Ve, bye. Ve, bye. Ve, bye. Ve, bye. Ve, bye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.